Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión Marvel Spiderman capítulo 5 en el capítulo anterior pues fuimos activando las torres de seguridad de la ciudad y también pues como podéis observar en primer plano cambiamos y tenemos un nuevo look la araña blanca la llaman y pues ahora que lo pienso nos dieron no sé qué cosas de trajes poder de traje efectivamente y tenemos concentración en batalla no lo veo, la biometría híbrida genera concentración rápidamente durante un breve tiempo pulsa para activarlo, vale, pulsa L3 más R3 para activarlo vale, estos son trajes que tengo individuales de cosas que me incluían por comprarlo en game me incluían DLCs con trajes pero eso ya lo veremos más adelante modificaciones de traje, tenemos para activar 3 los atacas con artilugios generarán más concentración ah, no lo podemos equipar ah, lo podemos crear cuestan fichas de delito vale, de momento no voy a hacer ninguna modificación de traje pero mira, como tenemos aquí como podemos ver aquí tenemos el traje roto el traje normal o sea, este traje clásico pero lo podemos reparar pero necesitamos fichas de delito y fichas de mochila luego tenemos ¡buah! este que está increíble el Spider-Man Noir luego tenemos ¿este cuál es? no se sabe ni idea tenemos este que me lo tienen por el DLC traje de velocidad los microgiros permiten más aceleración y la transferencia de momento en tiempo real derriba a los enemigos ¿vale? ¡buah! el Iron Spider chicos esto hay que ponérselo pero en este capítulo vamos a ir con la araña blanca ¿vale? causa estragos con 4 brazos articulados de una aleación de cristal y hierro mono... ¿mono qué? monotómica machaca a tus enemigos con ondas de sonido justiciera ¿vale? y Spider-Punk que también mola lo suyo así que vamos a ir con este que por cierto este no hace nada vamos a ir con la araña blanca y vamos a ir a nuestra a nuestra próxima misión a nuestro próximo destino así que vamos por allá por cierto sigo preguntándome por qué no funcionaba lo que viene siendo lo que viene siendo la patada columpio del capítulo anterior que me rayé mucho la verdad así que vamos a ir por allá rápido y también quiero echarle un vistazo a las habilidades un momento ¿qué tengo aquí? Nightcrawl Crawler ¿qué es esto? ¿es una red social? 15,3 millones de fans ¡qué guapo! ¡ala! Spider-Man tiene aquí no sé una especie de red social mola a ver hay que ver esto mantiene ángulo enredados y electrocutados vale esto lo hicimos en el capítulo anterior pero ni esto ni esto vamos a intentar hacer cuando veamos enemigos lo de pionero ¿vale? enseguida en cuanto lleguemos a nuestro destino vale estoy en una obra de pisconstrucción y hay un montón de obreros que no están construyendo precisamente ¿y qué hacen? lo averiguaré parece que has contado una idea para una artilucía de su espalda ¿sí no? no se cansa de inventar mantiene aquí para que te daña contundente desbloquea artilugio nuevo con ficha o con piezas de transmisiones puedes usar ficha para mojar artilugio o sostener ficha para completar misión secundaria y actividad por la ciudad a ver o sea que compárame esto con esto o sea por favor tú verás a ver esto lanza te daña de acción rápida dispara a los enemigos cerca de los muros para pegarlos a ellos una peorista de la araña que enreda a los enemigos al instante ¿sí o qué? ahí estos son luego mejoras what what ¿cómo el equipo? seleccionar no pero no sé pero mamma mía mamma mía esto esto es una pasada parece que podría funcionar vale 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 ah y tenemos claro usar R para lo traería con tu pero eso puede disparar dos eso tiene recarga de dos pum madre mía vale hay que acabar pum 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 spider drone what también spider drone realiza 10 remates epa enreda cinco enemigos a la pared hola a ver los enreda al instante ya la puedo amigo mío vale 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 a ver compañero toma hermoso vale vamos a ver poder del traje dios un montón de concentración tú bueno 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 vale a ver tú venga ven para acá he dicho que vengas para acá madre mía te has pasado no tú te estás pasando no a ver te voy a hacer un remate porque puedo vale vale a ver vale 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 tú aquí vale ven que no me rompan el combo para seguir haciendo mucha concentración vale mierda vale vale he pegado ya a los cinco a la pared vale 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 tú que que tengo que hacer más remate vale oleada tres sí no madre mía tranquilo tú tranquilo hombre mi funeral no será el tuyo amigo hostia vale igual si es el mío sí igual igual me tengo que curar un poco vale a ver venga tú para tu casa mira 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 como me toques la moral tú oh dios granadaca granadaca madre mía tú con tu permiso te lanzo afuera del mapa dios otro suelo madre mía oleada cuatro pero me estás contando tu traje nuevo viene con un poder de traje el poder de traje vale ya lo sé eh vale eh no vale a ver tú fuera madre mía a ver remate que quiero otro vale vale otro remate por ahí vale madre mía madre mía madre mía tranquilo me estoy confundiendo como era para no aquí vale mira spider drone madre mía madre mía spider drone tira otro tira otro tira otro tira otro tira otro madre mía spider drone tú no estará este broken no eh si no a ver de esta si hombre a lo mejor es tú mío cabrón toma eso hombre a ver nada madre mía gracias por el escudo humano compañero vale 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 fue el traje preparado vale madre mía el cohete madre mía el cohete tú fuera madre mía willy tú ¿a dónde vas tú? hombre vamos a ver vamos a ver vamos a ver tú para tu casa vale venga eso para empezar ahora venga tú ¿a dónde ibas? ¿a dónde ibas compañero? ¿a dónde ibas? vamos a ver que te pille por la espalda y no me vas a hacer tú nada no tú fuera ahorca ay buena toma por guapo venga ¿qué es el siguiente? ¿qué es el siguiente? ¡eh! ¡ay Dios mío! que no lo he visto venir tú me apetece matarte así ¿qué te parece a ti? ¿te parece bien? a ver venga por allá ¡no! completo no que no he hecho no he hecho me ha falta un remate tío ¿qué dices? me ha falta hacer un remate todo despejado capitana bueno lleno de las arañas más bien y por fin alguien ha informado de un tiroteo los agentes están de camino buen trabajo ah pero esto se puede arrepentir porque no he hecho los 10 remates vale fichas base fichas base ya llevamos una ¿no? y puedo volver otra vez a la misión si voy a buscar todos los solares debería ¡eh! oh sube a nivel anda mira oh más 5 de velocidad 11 pues de traje preparado ¿vale? o sea que se puede repetir aquí pues no no apetece ahora mismo ¿dónde voy a ir esto? ¿vale? ¡hala! que bueno vale a ver antes de nada habilidades esto es el columpio que me tiene rayado un segundo impulso de daño sin perder la altitud anda que bueno vale este me lo voy a pillar más concentración en el ataque agregado en este momento ¿no? en este momento hay intervalo de tiempo para realizar una esquiva perfecta ¿vale? esto es el tirón puso cuadrado justo cuando un ataque impacte para generar más concentración vale 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 mantén triángulo para quitarles a los enemigos armas pequeñas con pistolas y porras oye ni tan mal aumenta el alcance del derribo colgado ah bueno en ese momento no la barra de la araña derriba a los enemigos durante la carga y despeja las inyecciones vale pues el tirón pues oye ya tenemos las cosas vale sigo rayado con lo del lo del columpio la verdad vamos a ir al siguiente sitio ¿vale? veo un sitio elevado vale vale ahora puedo hacer esto ¿no? si puedo hacerlo si puedo hacer dos sin que pierda la altura vale pues toma claro que si ahí está vamos por acá oh ya ves vamos a tomar equipar la cámara R1 cuando el visor ponga en vez de para hacer una foto ¡Hala! ahora se volverá a calibrar el NEL no he hecho muchas fotos desde que dejé el vio no había olvidado cuanto antes tengo que estar atento por si hay más que por lo que hacer vale hola muy bien pues desestima la cámara yo lo que no tengo del todo claro es esto vale esto te sirve para apuntar ¿qué pasa? señor Lee vale vale pues vamos a no sé no misión secundaria la misión secundaria igual las hago en directo o algo si queréis dejadlo en los comentarios si queréis que haga directo con misión secundaria y además pues también si tenéis alguna pregunta yo siempre respondo preguntas en los directos así que por mí genial vamos a ir a una torre de por aquí y por aquí hay una justo ahí esto es así ¿no? vamos aquí vale vale vamos a codificar ya está easy peasy green witch bueno tenemos tenemos telita aquí ¿eh? vale ¿qué es esto? quiero ver ¿qué es esto? me lo he pasado vale ¡epa! esto ¿qué es esto? ¿qué es lo que es? ¡opa! hostia tiraba todo al suelo madre mía a ver ¿pero esto es para sacar foto? porque ¿esto es de Doctor Strange? chaval los puntos de ruta leyenda sí lugares de interés sí para sacar foto vale pues correr de la pared vale ¿desde dónde se ha cubierto una foto? de aquí mismo ¿no? ¡epa! ¿cómo era? para activar la cámara aquí objetivo secundario no ah objetivo encuadrado ¿vale? let's check ¿cómo se? ¿what? ¿me está diciendo que no me dejas? ¿qué es? ¿qué es? tío se me ha olvidado como echar una foto ¿qué? ¿o no me dejas? ah vale R1 santuario hombre y tanto que pasan cosas extrañas si es del Doctor Strange ¿qué es que te diga? ah subo nivel otro más computabilidad pues bueno oye ni tan mal a ver espérate no espérate espérate aquí aquí ehm ¿os parece si vamos a por una mochila? eh ¿qué os parece? vamos a correr por aquí y de aquí nos vamos hacia la mochila que está bueno aquí al lado eh por favor corre Spiderman y eh mírala ¿qué haces aquí compañera? selfie mochila descubierta ¿si no? cuando conseguí mis poderes mi vértigo no desapareció tuve que preparar al alto del Empire State para superarlo que guay oye muy chulo ¿no? vamos a ver tenemos me he dado cuenta de que aquí cerca tenemos muchas cosas tipo fotografía ¿vale? así que vamos a seguir con esta con esta misión y en cuanto hagamos esta foto chicos lo vamos a dejar por aquí a ver aquí hola firma no sé qué no sé cuánto espérate espérate no 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 si si ya ves una foto que emergencia Washington Square Park muy bien pues así que sí chicos vamos a subir a lo alto de algún edificio como por ejemplo este mismamente y vamos a dejar aquí cuidado con los ventiladores espero que os haya gustado este fantástico vídeo este fantástico capítulo este quinto capítulo de Spiderman y espero que bueno si os haya espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado de verdad dejad un like suscribiros y compartid con vuestros amigos dicho esto nos vemos en el próximo capítulo hasta the next time